Y te saque de la de Y trata de estar conmigo mi amor Me dis de todo Para Flaquito El que representa en Nueva York Que suene Vamos a ver el tema nuevo Todos los maniáticos de Nueva York Y te saque de la de Y te saque de la de Y te saque de la de El colores Cachorro Toda la pinche banda pintufisa Y venga Placazo Puro pintufote Puro pintufote Pura 5-2 Que suene Que suene los amores Que retume los lejos Pura inalcanzar Pura inalcanzar La crema y nata en Nueva York Tío Uli Dígui Hernando Silva Solar Es aeronada Luis Enchalos Chino Torres Iván Enrique Es salable Los que bataron Pura inalcanzar Pura inalcanzar Sonido Todos los maniáticos Sonido Flash Disco Mabel Tegra Sonido La Tusa Que en paz descanse Tu cita Desde la tierra Hasta el cielo O donde estés Marcos Marcos Siempre la discusión me diste todo Enamorarme fue mi error Fuiste la mejor, eras la mejor Me enamoré siempre de ti Oye, prepárate Luqui, prepara el micrófono Luqui Prepara el micrófono Luqui, ya deja de grabar Ya le quiere esa competencia, Juanito Lai Nuestra organización hizo series, hizo Hizo de conocer, somos los padrinos de la cumbia Marinas de la cumbia Nunca vas a desaparecer, famoso Buffy Es el Marquín, Bad Boy, Agusín, Flores, Blanco Las hermanotas, Ángel, Duque, Chuyres, el Rey Ay, son mis sacados los invencibles, muchas gracias Mi compadre el piwi Recordando a la rusa el piwi Bueno, no vienes o no Ay, güey En Estados Unidos Nos dimos a conocer Séptimo aniversario Puros invesinos Puros invesinos Llamerito, Piwi, Rudy Eric, Claudio, Lamini Miguel Gasper, Jackie, Pacheco Paredes, Paredes, Negros, Ori, Tapia, Jackie, Napero y Echines Y los que me faltaron ¡Qué bonito saxofón! ¡Carmelo Reyes! ¡Para la pinche cuatro que no viste! Desde California Muchas gracias Dicenarios, Aria Twits Eddie Cruz Famoso Gasper Pero, Sally Ruiz Huichu Mendoza Puta Miguel Pecaya Elice Mechidaro Santo Godínez ¡Qué bonito saxofón! ¡Suave! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡La Pagrera nos vio a conocer! ¡Eres mi amor! ¡Nunca vamos a desaparecer! ¡Pareños de la concha! ¡Eres mi amor! ¡Vamos a darnos a reconocer! Hernández Bufín Manotas Igualitas Madrid Tenky Gasparín Bad Boy Es Jimmy Ángel Chuchito Siempre contigo ¡Eres mi amor! ¡Vamos a darnos a ver! ¡Mico para el Chapo! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Toda la pitufisa! ¿Dónde está Ángel? ¡Ese millón! ¡La sangre sonidera! ¡La sangre sonidera! Bailando Chet yendo y condoreando Niño Ángel Hoy presente Tema nuevo niño Pa' que le subas en tu carro niño Muy sabroso, muy sagroso Nos encontramos Hoy nos acompaña Alex, Grupo Mala Fama Ya estoy perdiéndole memoria, güey Me diste todo Qué bonito tema con saxofón Saxofón original Muy sabroso, muy sabroso Muy sabroso, muy sabroso Muy sabroso, muy sabroso Muy sabroso, muy sabroso Esa nico Cerca de ti Grita mi carita El pequeño Jaira La familia lo sabe Estoy besando Y me quedan yo La familia Bello Agua Benito Puebla La vida solidera